De manera que él, yo creo que no va a cambiar esta vez frente a Colombia. Ahora, no cabe duda que lo primero que uno piensa cuando se va a enfrentar a Argentina es en Messi. ¿En qué hacer con Messi? Probado está que marcar hombre a hombre a Messi es terrible. No, no se puede. Primero, porque no lo vas a lograr. Segundo, porque el que lo hace va a quedar siempre en ridículo. Entonces hay que hacer lo que patentó Chile y que ya nosotros hicimos en alguna medida en Brasil. Que es el famoso corralito. ¿Se acuerdan que hablábamos del corralito en Brasil? Pero hay que saberlo hacer. Porque el que vamos a enfrentar es tal vez uno de los jugadores más habilidosos con que cuenta el fútbol mundial. Y ciertamente, una de las cosas que tenemos necesariamente que parar es cuando Messi engancha y se va hacia el centro porque allí puede utilizar la zurda, que es su mejor pierna o su pierna original. Porque él no va a correr donde está Tecillo y va a llegar a la final y va a meter un centro con derecha porque eso es imposible y nunca lo ha hecho. De manera que tenemos que partir justamente de eso. De ese corring que hace siempre él haciendo esa diagonal hacia el centro buscando obviamente habilitar su pierna izquierda. De allí parte todo. Pero, Hugo... ¡Gracias! ¡Gracias!